La masa está bien, ¿no? Sí. ¿De la pinta o no? No, de la pinta. ¿Cuál se ve ahí? No. Y aquí estamos ya. Estamos preparando la masa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, está cruzado. Está cruzado, está cruzado, dice la música. Está cruzado. Puede tocar la mujer, puede tocar la masa. ¿La meneo yo? Ya viene. Ya viene. ¿La meneo yo? A mí. Ya viene. Ay, tu soñita, yo ya cuando terminé de hacer los tamales, pinto. ¿La de chatona? Solo va a remover un poco el tráfico. Qué vergüenza. También la verdad es que hay tráfico. El que vi, había tapado. Ah, hay tráfico. Había tapado y no podíamos pasar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Solo cae un poco humo. Un poco humo. Solo cae un poco humo, le digo ya. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Justo apenas ahí por donde venden la piña, nos encontramos a mi sobrino, que es policía. Y nos paró. Ay, Dios, burles. Yo voy para mi canal, fíjate. ¿Qué tal? El de mi bella Guatemala. Es que yo, este, voy, pero yo conozco algunos. ¿Cómo dijo el nombre? No recuerdo, pero solo el número de teléfono. No, pero ¿te dijo el nombre? ¿Cuál es? ¿Te la pedí o no recuerdo? Te dijo el nombre. Buenas. 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 Es el bien Rodríguez. Creo que es el bien Rodríguez. Es el bien Rodríguez. Es el bien Rodríguez. Qué bien Rodríguez. Buenas. 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 ¿Hago yo la masa entonces? Yo vengo a trabajar, dijo ella. Esto lo puede hacer René también. Ah, lo puede. A mí me gusta envolver. O sea que usted puede hacer tamales. Sí, sola yo. ¿Qué le echó a la masa? ¿Qué le echó a la masa? ¿Qué le echó a la masa? Ahorita no le he echado nada. Ahorita acaba de echar el huevo. ¿Qué le voy a echar? Ahorita le voy a echar consomé, saboringa, leche y sal. ¿No le licuadas? No. Yo adoro arroz y le pongo arroz. Ah, ese sí no le echamos. Ah, es otro. Ajá, pero yo le había echado nueve que esperara, porque yo quería venir que que hiciéramos. Yo le pongo huevos. Y le pongo huevos a los tamales también. Huevos duros. Ajá. En duros huevos. Y le pongo huevos. Ah, es riquísimo. Sabe, pero. Pregúntale a ella. ¿No vamos a probar ese huevo? No. No, eso sí. No vamos a probar solo tamales de arroz. No. Huevos duros. Sí. Se ponen a durar el huevo y se le ponen a mitad de cada huevo. A mí me gusta lo que es esto de esto. ¿Cómo se llama? Endurar la masa. Recocer la masa. Ahí estás. Por haber hablado, vení de recocer la voz también. ¿Cómo está tu mamá? Ah, pues ahí, gracias a Dios, ya empezó a comer. Andrés. ¿Qué tal? Usted me venía a quitar la paleta. Sí. Pero si yo no traje paleta. No. No. Solo esta con que estoy movida. Quiere chupar esa paleta. Me quiere quitar la paleta. Sí. Es que se está como. No. Siempre se le ha hecho así. Tu hijita se le... Como yo no le he dejado que se bloque nada. No. 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 Hagamos una basulta para ella. Él le... Le lejo cebolla dorada también. Sí. Doro cebolla. Ah, la masa. ¿Sí? Bueno, hermano. Nosotros sí enteros los vemos. Se entera se la echa. Ajá. Y luego lo sacamos otra vez. O sea que ya no se huella entera. No. Ya lo sacamos. Ya lo sacamos ya. Ah, no. Yo no. La doro bien doradita. Y después la licuada se la pongo. Oh. Así no se pierde. O sea que mezclarle arroz también es bueno. Es rico. No está maravilloso. Como cada persona así cocina diferente. Sí. Yo también doro franceses. Le licuó franceses también al recado y a la masa le pongo eso. Nosotros le echamos arroz al recado. Mmm. También sale bueno. Sí, al recado sale bien espesito. Ya se va endureciendo ya. 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 Sí, pero no hay que dejar la que se agudoque, pero... A ver qué está comprando. Andrés le vino a ojear, digo yo, ¿verdad? Sí, ese lo ojeó. Usted vino a ojear la masa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque usted lo ven y se puso así. Sí, que solo vino usted y se puso así. Y a ver. Calidad, ¿verdad Andrés? Sí, calidad. Mejor se chinga ya. Se chinga. Eso es lo bueno. Tomamos ese chinga y lo tiramos. Y a ser momada. Pues sí. Ahí donde estaba la piña acabada, ahí no se alcanzó él. Ajá. Ajá. O sea que había demasiado tráfico. Es que cuando salimos de la casa... ¿A qué hora salimos a las seis y media? ¿Verdad? Sí. A las once logramos pasar. Ya sabes por qué han agarrado los de la nueva de ir a tapar allá. De la nueva tienen tapada. Sí, de la nueva van a tapar. Ya se vinieron porque los quitan los antimotines. Van a pelear que lo de Energuate creo que es lo que van a pelear. Ah, sobre la energía. Ajá. Exacto. Ajá. Ay, usted yo con todo ese pelo. Ágale la cara y mira. Pero no le va a caer un pelo. Y al que le salga un pelo, ¿qué diga? Es cilantro. Ajá. Es sazonador. Ajá. Le llegó luego no es de la universidad. Porque como él ahora ya estudia en la universidad. Ajá. 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 Qué vacío. Ya le ardieron los ojos. Ya. Ya quiero llorar. Ajá. Ay Dios mío. Ajá. No, date. No, es que el humo lo hace llorar a uno. Sí. Echele a la pachuelas. Aquí ya se está. Ajá. 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 solo en barco en el suelo mejor porque uno más fácil se mueve y uno hace bajar como la nena que ahora tú vienes y va otra vez peligroso no, peligroso hay que ver primero Toñita que tanto va a espesar para poder echar agua porque si no y de sal ya la puedo como esta si, muy espesa pero ya esta cruda se va a espesar mas 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 tiene mas masa por si ya no nos espesa es mas sol de tamales bien hay mas masa bien hay mas masa niños vengan a sacarme el telefono de aqui miren si no es su hermano que se llama ese le echaron agua para que no se pegue o para que para que se aguade mas verdad porque estan durando mucho es que esta muy espeso ay contestale por favor mamma a ver veni 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 un poquito veni un poquito veni veni arriba es que hoy se me pega yo siento que esta como pegada yo siento que esta como pegada y abajo toca mira ah se esta pegando si se esta pegando si verdad que se esta pegando es que esto hay que moverlo es que esto hay que moverlo es que esto hay que moverlo si uno lo mueve despacio se pega asi como yo no puedo hacer eso como nada asi como en alto si en alto si ustedes saben que son los gigantes jajaja el tiempo de los gigantes el tiempo de los gigantes el tiempo de los gigantes bueno lo pusieron ahi por motivo de la niña se lo dejaron cada rato le estoy regañando vállese para allá para que te metes y se dejaron el pago después de tu descarga porque mejor evitar y no lamentar si es que ya sabes como son los niños si uno de niño no se esta quieto anda asi jugando como uno paso la niñez asi esta un poco de un poco de una leña una leña mas agua 3 la sal la sal mas agua todo